Puñuel demostró casi hasta el final que era un gran cineasta por encima de todo. Y que seguía tratando de hacernos comprender a todos en qué consistía esto del surrealismo. Bueno, la gente piensa que el surrealismo son los sueños, las cosas raras. Eso no tiene que ver con el surrealismo. Cualquiera puede imaginar cualquier cosa. Es decir, el arte surrealista solo aspiraba a sacudirte. Y sacudirte era quitarte el polvo, quitarte las telarañas de los ojos. Quitarte esto puede ser, esto no puede ser, esto debe ser, esto no debe ser.